Hoy estamos cumpliendo nuestros primeros 97 años, así que estamos muy contentos, celebrando, festejando junto a nuestros socios, usuarios, amigos de la casa y bueno, pensamos en preparar todas estas actividades para juntarnos, encontrarnos en este día a leer, a charlar, a contarnos anécdotas de lecturas, de lectores, de escritores. Arrancamos a las 10, a pesar de la lluvia, tenemos mucha gente que vino a visitarnos, a saludarnos. A las 6 de la tarde vamos a inaugurar la BBTECA en la sala de lectura infantil, la planta de Bartolo. Una de mis ideas es que las bibliotecas tienen que enamorar a sus lectores, tienen que convidar textos que inviten a apasionarse y bueno, ¿cómo lo hacemos? Estamos leyendo, apasionándonos, enamorándonos juntos de esto, que es un espacio no solamente de libros, sino también de actividades, de talleres, de visitas de escritores, de visitas de narradores, de cine, de música, de teatro. O sea, confluyen muchas artes y muchas situaciones en este espacio y bueno, lo pensamos como un refugio en donde podemos venir, degustar de diferentes platillos y coincide hoy con que la propuesta es un bar literario y bueno, estamos comiendo cultura, estamos desayunando y bueno, invitarlos a leer en este recinto que siempre venimos y buscamos y llevamos libros. Hoy nos quedamos y compartimos un rato entre amigos. Después a las 18.30 vamos a volver al bar literario y bueno, en el turno tarde invitamos a los amigos a que nos visiten en este bar a degustar también más libros, más charlas, más lecturas. Y si el tiempo lo permite, tenemos pensado a las 20 horas cerrar este día, este día de cumpleaños en la vereda con lecturas en voz alta y bueno, seguir encontrándonos con el público que quiera sumarse, que pase y que quiera venir a saludarnos.